Mi nombre es Roberto López, nací en España, tengo 38 años y por cuestiones y azares del destino llevo residiendo en México desde hace siete años, concretamente en el pueblo mágico de San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Desde muy joven he estado vocacionado en diferentes facetas artísticas. Empecé dibujando cómics y novela visual. Más tarde las cuestiones del destino, después de haber participado en varios fanzines, haber sido seleccionado también para varias revistas a nivel local o provincial, me decidí a hacerlo a través de simplemente narrativa colaborando con otros autores pero esta vez con guiones. Eso poco a poco pues me ha llevado a empezar mi primera novela corta, tras haber escrito durante los últimos años pues muchos relatos cortos y quedando finalista incluso en algunos concursos. A lo largo de mis 38 años de vida, sobre todo en la última década, he tenido la fortuna de poder viajar, poder conocer nuevos lugares en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Todo eso me ha ayudado a conocer lugares increíbles que he sumado a mi pasión por la literatura fantástica y estos mundos imaginarios de Tolkien, Juego de Tronos, poder hacer una conexión entre los mundos reales y los mundos que yo voy creando. Supongo que a lo largo de todo este tiempo he conseguido fusionar esas dos pasiones entre la literatura fantástica y los viajes y todo eso pues ha llevado a que empezara a crear esta obra sobre la que estoy trabajando desde hace ahora casi dos años. Y pues a continuación les dejo por aquí lo que será la portada de la obra y acompaño mi mail con una sinopsis y un resumen de lo que pretendo que sea la obra que les estoy presentando Cantares del Ocaso. Muchísimas gracias, espero que podamos seguir en contacto y hasta pronto.